La verdad que sí, yo me estoy comiendo el trabajo sucio, ¿eh? Yo me como el trabajo sucio de recortarle todos los putos vídeos y él luego los memea y se queda de puta madre ¿Y yo que me como dos horas cortando el vídeo o qué? Eso no cuenta, ¿no? Eso no cuenta Y él se lleva la gloria Joputa, le voy a bajar el sueldo Otra vez en un videíto de flexeo o baneo Esta vez lo haremos de Jesus Y se irán al gulag la gente que tenga una probabilidad por debajo del 60% Inofensiva, la chica de la lasaña del Mercadona Ok, vale Heizú al 90 Opa, no es que ha timado con los libros ¿Qué? Están cambiando las cosas Todos los personajes se aleve el 81 Pero con Heizú lo ha subido al 90 Está saliendo de la secta del 81, gente Lo está consiguiendo 197, 72 Oye, bastante bien, gente Me gusta De momento al gulag no va a ir Vale, estamos en flexeo o baneo Y esto claramente va a ser el primer flex No creo que esté nada mal de aquí 32% de daño crítico No me alteréis, vale Estamos empezando No me alteréis ya con este tipo de piezas 32% de daño crítico Maestría elemental Muy bien Y ataque Perfecto ¿Os acordáis de Kitty? La chica que falló el 50-50 Que se nos partió el corazón a todos AR-56 Ahorrando porcino Vale, ya parece que se le ha pasado lo de Kazuha Ya tiene otro novio Oye Heizú level 80 1483 de ataque Un poquito bajito todavía El libro está al 80 Puede sacar un poquito más de ataque por ahí Un poquito más de daño crítico también Artefactos lo lleva con 2 de simenagua Y 2 de verde Muy bien Opa ¿Qué 5? No Kitty Yo no te quiero hacer llorar esta vez Ya te hizo llorar una vez el banner de Kazuha No quiero mandarte al gulag Me tengo que cargar a Kitty No vamos, tío Necesito que Kitty entre al Discord Kitty, entra al Discord, por favor Buenas Hola Kitty ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, bien Me enteré de que sacaste a Kazuha al final Sí No confiabas No le tenías fe Al final sí le tuve fe Yo dije No, mucha fe No necesito Siento decirte Kitty Que te tengo que mandar al gulag Ya sabía yo Tus últimas palabras Fue un gusto sacar A Jesus C5 Falta uno Kitty Te creemos mucho Adiós Ya la banié Ya la banié, gente Vale, siguiente El destino me dio a Kazuha en Latinoamérica, tío Full free to play Increíble Escripción de luna Poto, poto, poto Sog un C2 Písame 190, 73 150 de recarga de energía Oye, pues está muy bien, eh Recarga de energía quizás no hace falta tanta Vale, pero daño crítico probabilidad Está muy god Le intentaría subir quizás un pelín al ataque Pero igualmente está muy bueno Consejos que te daría Ponle dos piezas de ataque La build que más me gusta para Heizu En abismo Vale, es la de full verde Full verde bajando resistencias a los elementos Y haciendo ahí buenas reacciones Pegando buenos putazos Estoy viendo que casi todo el mundo lo lleváis 2 y 2 Que es como yo también lo llevo Para pegar una buena elemental Pero la mejor De todas Es full verde Siguiente persona Xabito Ugu Heizu en Joyer A mí lo que me pasa con Xabe Es que es muy fan de Scaramucci Es de esos que en Twitter ve una foto de Scaramucci Y la lleva al perfil Y por eso le respeto, vale Oración perdida Ojo, eh Ha ido fuerte Full verde Hostia, es un puto giga Este sí que sí, gente C4 8, 11, 9 Muy bien, eh Muy bien, Chavito Vamos a ver por aquí qué tal 175, 72 Con 132 de recarga de energía Le sabe Cómo se nota que fue mi editor en el pasado Ahora no, eh Ya en paz descanse Chavito murió Siguiente persona Level 80 1800 de ataque Muy bien Os veo más whale de lo normal O sea, estoy viendo mucha oración Estoy viendo poco libro Free to play, eh 180, 70 de probabilidad 125 de recarga de energía Muy bien también Me gusta mucho ¿Qué es esto, tío? He dicho que había salvado el gulag Pero solo por este disrespect De enseñarme una flor Con 36% de daño crítico Cuando yo aún no tengo ninguna Que supere los 30 Le quiero banear AR59, eh Bastante potente esta cuenta 2150 de ataque Pergamino celestial Por eso es que tiene tanto ataque Vale, va a ser el primer hit Tú que veamos con este libro Le lleva con 2 de anemo Y 2 de ataque C2 Triple 9 en talentos Y ahora vamos a ver el daño crítico Y la probabilidad Que con este libro Puede ser algo extraño Vamos a ver hasta dónde ha llegado 168, 60 Ha pasado el gulag raspado Porque hemos dicho Que menos de 60 de proc Se iban al gulag Pero... No está nada mal No está nada mal, gente Imagino que tienes puesto este libro Pues porque es 5 estrellas Y te flipas No es de sus mejores armas Es mejor incluso sinfonía O la perla solar Pero bueno, si te hace ilusión Y te gusta tener este libro No es mala opción Lo tienes bien balanceado Así que me sirve Te lo compro Martín AR57 Nivel de mundo 8 Hutao Ane Kazuhasimp Ahorrando por Kokomi Yeland Ahorrando por Kokomi Yeland Pero... ¿Y el Dendro qué? No sé Ahorrando por... No sé No entiendo muy bien la descripción Ahorrando por la 8.0 Heizu level 70 Chiquito ¿Vale? Chiquito El ataque Chiquito también El arma Opa Se puso whale Martín, gente Está en proceso por lo que veo Es un Heizu en proceso Es el primero que veo Con 200 de año crítico Y encima Número redondo Es que C4, gente ¿Os acordáis que Martín No tiró en mi directo Y estaba apuntado? Fue el único De las 50 personas Que estaban apuntadas Para tirar en mi directo El día de Kazuhas Y fue el único Que no se esperó Solo por eso lo voy a banear ¿Vale? Independientemente de que el personaje Esté bien O esté mal Bit Conocido en este canal Por... Esto de aquí precisamente Lo voy a enseñar rápidamente Vale, ¿no? Perla oceánica Muy bien 2 y 2 C2 8, 8, 7 Y 2000 de ataque Quizás le subiría un poquito más Al daño crítico Está un poquito flojo De daño crítico Pero bueno Lo que estábamos pidiendo Era 60 de prop Así que salvas el gulag Tiene a Kazuhas En el perfil Esto me gusta bastante Uff Ataque flojito, ¿eh? R5 sinfonía Esto me gusta mucho Subida al 90 ya Y lo lleva full verde Por eso es que tiene Un poquito menos de ataque Vale, ahora tiene sentido Me gusta lo que veo 193, 62 Con 122 De recarga de energía Oye, esto está bastante bueno También, ¿eh? No No, tío No, 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 no Tío, todos los personajes Al 89, tío Sinfonía R4 Al 90 2 y 2 C1 Y triple 8 Vale, vamos a ver aquí ¡No! ¡Te moriste, wey! ¡No mames! ¡Tiene sentido! O sea, realmente tiene todo el sentido del mundo Tiene todos sus personajes Al 89 La probabilidad también se le ha quedado en el 9, gente Hostias Vale, pues No voy a revisar tus artefactos Al gulag Siguiente AR59 Yukino Anime Is wonderful Alto Otaku Kuliao Tenemos aquí ¿Y qué quiere que le revise, se supone? Vanelo, por favor Estamos haciendo revisiones de Heizus Y me trae un aval Vanelo ya Vanelo ya Bye bye Se la miramos así rápidamente Yo creo que es un flexeo Es a R59 Tiene todos los personajes al 90 No creo ni que merezca la pena ver el flex R5 Luz del segador Mucho dinerito Y poca probabilidad, gente Doble gulag Para esta persona Voy a ver el resto de la cuenta ya, ¿no? Así un poco por encima A ver la Yelan ¿Será? Hijo puta, tío Luego me decís a mi ballena Esto es una ballena Yo soy un boquerón Al lado de esta persona Cojones Nos podemos despedir Con esta tremenda ballena De los mares latinoamericanos Likecito si os ha gustado Esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Supongo Suscríbete, perro, tío Tienes todo C6 Suscríbete, cabrón